Menudo y gorditas la sazón de Clarita. Te espera de jueves a lunes de 7 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. A disfrutar de nuestros ricos desayunos, como chilaquiles, huevos al gusto, especialidad de la casa rico menudo. Deliciosas gorditas, quesadillas, pellizcadas de queso y nuestros guisos. Acompañado de café de olla, además, mulletes y postres. Domingo entrega a domicilio. Te esperamos en Menudo y gorditas la sazón de Clarita.